Hola a todos, me llamo Lidia Infante y hoy siempre me invito aquí a hablaros de cómo evaluar el impacto de JavaScript en vuestras webs. Si habéis hecho SEO en los últimos 10 años habréis oído que JavaScript es lo peor, que JavaScript es el demonio y que te va a arruinar el SEO. Esto no es verdad, JavaScript puede incluso ser tu amigo. Sí que es cierto que JavaScript puede cambiar la manera en la que presentamos nuestras webs y nuestro contenido de cara a Google y a los usuarios. Esto no es necesariamente positivo y tenemos que tener muy claro qué está cambiando y cómo y ser muy intencionales al respecto. Específicamente para conseguir hacer esto hemos tenido que hacer algo que se llama un Parity Audit, un JavaScript Parity Audit. No podemos hacerlo de manera muy sencilla, tradicionalmente esto requería varias herramientas y varios Excel y comparar cosas de manera manual. Una actualización de la herramienta de Site Audit de SendFlash nos ha ofrecido JS Rendering y poder evaluar de manera muy concreta el impacto de JavaScript. Déjame que te enseñe como sea. Para empezar vamos a la sección de proyectos, al Site Audit, clicamos aquí. Vamos a querer encontrar la tab JS Impact y hacer clic. Esto nos va a indicar exactamente cuántas páginas se han visto afectadas y han sufrido cambios una vez el JavaScript está renderizado y ejecutado. De las 308 páginas que tiene este site, vemos que en 7 ha cambiado el título, en 1 ha cambiado la descripción y en todas ellas ha cambiado los outlinks y el número de palabras. No vemos ningún problema en clientes. No vemos ningún problema en clientes o en metarrobots. Tampoco hay ningún problema en canonicals, con lo que la implementación está bastante bien hecha. Vamos a explorar exactamente qué es lo que ha cambiado una vez JavaScript se ha renderizado. Vale, vemos que está cambiando el separador y el nombre de la marca que se está aplicando en el title. Parece, parece bastante a propósito, parece que se aplica a distintas categorías o distintos tipos de páginas de manera diferente y podemos ver que en algunos casos el título es bastante mejor que el que tenemos de manera original, con lo que está claro que esto es intencional. Vamos a seguir explorando a ver qué más tenemos. Vamos a ver los outlinks. Los outlinks están cambiando en todas las páginas y está cambiando solamente uno. Estamos añadiendo un outlink en cada página. También estamos añadiendo 11 palabras en cada página. Yo me atrevería a decir que esto debe ser el banner del consentimiento de cookies. Así que, de forma muy sencilla, hemos podido ver el impacto de JavaScript en la web y saber que no hay ningún problema excesivamente preocupado. Muchas gracias. Si habéis disfrutado de este contenido o tenéis cualquier pregunta, podéis encontrarme en Twitter, a Lidia Infante M, o encontrarme en LinkedIn como Lidia Infante. ¡Adiós!